Este viernes fue inaugurado el Centro de Biodiversidad y Conservación del Loa, marcando un hito en la protección de especies en peligro de extinción de la provincia, que ya alberga a 10 ranitas del Loa, especie que se encuentra en una situación crítica. Estamos realmente muy contentos y emocionados por este hito, que es una parada en una hazaña para tratar de salvar una especie emblemática de este lugar, la ranita del Loa. Ranitas del Loa que fueron salvadas en el año 2019, se llevaron a Santiago a un centro de rehabilitación de Parque Met y el día lunes volvieron a Calama, primero para tener su casita en un centro que se inaugura hoy día en el Centro de Conservación de la Biodiversidad aquí en el Parque Loa. Y esto se junta, así es que la ranita está sana y salva de vuelta, pero para que la ranita sobreviva bien necesita una casa. Y para eso el hito de ayer, que fue la declaración ya publicada en el diario oficial de Santario de la Generalesa Ojos de Opache, es muy importante. Bueno, el centro de biodiversidad es un paso que anhelamos todas las personas que trabajamos en materia de protección ambiental aquí en la comuna y desde que comenzó todo este proceso de la ranita del Loa, pensamos que es necesario traer la ciencia y la academia aquí a esta tierra, que le falta a toda nuestra población, nos falta mucho conocimiento respecto a esto y transmitirlo a través de un centro de biodiversidad a nuestros colegios, a nuestros alumnos y a la sociedad en general, va a permitir que conozcamos más nuestro territorio y aprendamos a conocerlo. Lo principal va a ser visitar el centro, van a poder mirar porque hay un pequeño museo abajo, la sección donde están las ranas no se va a poder entrar porque hay un tema de bioseguridad para evitar cualquier contaminación, pero ahí con el centro de conservación sí se va a poder hacer algunas como visitas en un sector que va a estar habilitado para ello, pero no para todas las instalaciones. En el año 2019 nosotros, en Trabajo de Colaboración, recibimos 14 ranitas del Loa que venían del sector de las vertientes de acá de la región y venían en un estado obviamente de desnutrición, en mal estado. Nosotros las recibimos en nuestro centro de rehabilitación de anfibios y obviamente ahí logramos la reproducción de las ranitas y logramos una reproducción de 123 ranitas, de las cuales 10, 5 machos, 5 hembras, llegaron el día lunes acá a la región. La ranita come microgrillos, por ejemplo. Son especies de insectos, es un animal vertebrado, obviamente, y come especies de insectos de pequeño tamaño. Obviamente la dieta, también llevan, por ejemplo, acá en el centro de biodiversidad ya más de un año preparando también la dieta, porque nosotros también la tuvimos que aprender, obviamente, en estos 5 años. Y la dieta la empezaron a trabajar hace un año y ahora ya está absolutamente preparado el centro de rehabilitación de conservación en Loa para poder tener a las ranitas. El proyecto de conservación, que comenzó con la rehabilitación de 14 ranitas rescatadas de vertientes locales en mal estado, ha permitido la reproducción de 123 nuevos ejemplares y este centro será un espacio para la protección y reproducción de la especie, en la que además el público podrá conocer más sobre la biodiversidad local y la importancia de la preservación. A través de visitas guiadas y exposiciones. O sea, de partida, por ejemplo, las ranitas son muy especiales, tienen un clima distinto, o sea, un hábitat, una humedad distinta. Nosotros también teníamos que rehabilitar, o sea, perdón, nosotros tuvimos que también acomodar cuando recibimos las ranitas, porque todas las ranitas son distintas, obviamente. Entonces, la cantidad de humedad, por ejemplo, del sector de acá, versus el de Santiago, es muy distinto. La temperatura máxima, la mínima, todo eso tiene que ver con el ambientar también para que la ranita esté en su hábitat ideal, o digamos más bien, por cautiverio, pero que esté en un lugar ideal para que cumpla con las condiciones de reproducción, que al final eso es lo que estamos buscando también, preservar la especie, porque se encuentra en peligro crítico. ¿Existe algún plazo o periodo proyectado para la repoblación de esta ranita? Por el momento no, porque lo que primero necesitamos es que estas 10 ranitas se acostumen a este centro de conservación. Después necesitamos que se logre también la rehabilitación del lugar, la restauración, y de ahí tenemos que empezar paso a paso para la reinserción. Luego de la reinserción nosotros tenemos que fomentar la reproducción. Por eso, este es un programa que estamos viéndolo a 5 años con Codelco, y con los distintos ministerios. La ranita de loa ya tiene muy poco hábitat, donde estas especies que es fauna vertebrada, tiene su hábitat en el río Loa, en estas condiciones. Entonces, si el río Loa disminuye o si recibe contaminación, si hay incendios, si hay bulla, que se o todo, lo que producimos nosotros los seres humanos en el hábitat, disminuye las poblaciones y la fauna, y al disminuir la fauna alteramos los equilibrios ecosistémicos. Si tenemos pérdida de esos equilibrios, pueden venir las plagas, plagas de mosquitos, las ranitas, por lo general comen cucarachas, como decía Francisca, ¿no es cierto?, comen larvas de cucarachas, larvas de insectos, que hay cadenas y hay ciclos incluso de virus y parásitos que están en la naturaleza y que existen de forma natural. Si ese equilibrio se interviene, esos patógenos pueden pasar hacia el ser humano, y ahí ocurren las enfermedades. Claro, esto abre un montón de caminos a muchas ciencias. Partiendo ahora está la parte genética, ya que es aclarar bien los nombres científicos de las especies que en este rato se llama, está como la ranita del Loa, Telmatobius, pero de acuerdo a los estudios científicos que ya se están haciendo en la Universidad de Chile, ya se está descubriendo cuál es la línea genética correcta. Entonces eso se va a ir avanzando en identificar genéticamente y de forma correcta cada una de las especies, que está el profesor Méndez incluso acá, en los cuales nos va diciendo, oye, vamos a tener que ir depurando un poco el nombre de la ranita del Loa, porque genéticamente coincide con otra clasificación genética. Este es un día histórico para Codelco. Nosotros como empresa sabemos que tenemos que hacer minería de la mano del medioambiente y por eso me siento tan honrado de que hoy día este es un esfuerzo colaborativo con el medioambiente, con las universidades, con la academia, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Minería, con la Municipalidad de Calama. Aquí ha habido un esfuerzo colaborativo, cooperativo, para que Codelco, que ha estado más de 100 años en esta región y como empresa, 53 años, pueda hacer una minería diferente. Una minería responsable, una minería que proteja al medioambiente, una minería que se haga cargo de la importancia que tiene que cuidemos el medioambiente y que cuidemos la relación que tenemos con nuestras comunidades. De manera que estar hoy día con la Ministra del Medioambiente y con todas las personas que estamos, y rodeados de niños, que son las futuras generaciones, le podamos dar la bienvenida a Calama, a las ranitas del Loa. La reintegración de las ranitas a su hábitat en el norte de Chile. Es parte de un programa de conservación a largo plazo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y las universidades, que además busca restaurar los hábitats degradados de la región, como el Santuario de la Naturaleza o Jodopache, declarado oficialmente un área protegida. Se espera que la ranita del Loa pueda sobrevivir y prosperar en su hábitat natural, contribuyendo a la preservación de los equilibrios ecosistémicos vitales para la región.